Fue hace aproximadamente dos años y el informe completo no lo tengo en este momento. Un caso que hay que conocer, desde luego que sí, que tiene dos años de haber ocurrido y bueno, ocho años supuestamente una niña. Ojalá y la jornada nos envíe la información que tiene, nos va a servir mucho. ¿La reportera que está preguntando es de la jornada? No, es de MTP. Bueno, ¿de MTP? Bueno, que MTP también la información que tiene, pues nos los mande. Nos sirve, todo nos sirve. Todo nos sirve, te pedimos el favor que nos mandes esa información. Me dicen que también la jornada salió, pues por eso dije de la jornada. Y créeme que, pues vamos a ver qué pasó. Ocho años cualquier causa, origen de ese embarazo fue un abuso. Fue un abuso. Entonces, por favor, yo no me voy a despegar de ese asunto.